... Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo te ha tratado la vida en esta noche buena pasada y la Navidad? Pues bien, muy abrigado vengo porque vengo del frío. ¿Vienes del frío? Anda, ¿y eso? ¿De qué? ¿De Juego de Tronos o qué? He visto pasar a Bruno. Ah, a Bruno y le ha saludado, ¿no? Le he saludado. Estupendo. Me ha despeirado un poco, no te creas. Hoy con esa melena que traes últimamente. Bueno, Pedro, no te tengo que decir que el 2017 le queda ya a Ana. O sea, esto ya se va terminando. Y hacemos balance de calidad también en el mundo de la ficción televisiva. A lo largo del año, ustedes han escuchado y lo saben, hemos hablado de un centenar de series que cuando aquí llegaron es porque tenían mucha calidad. Porque si las traía Pedro, evidentemente es porque son buenas. Y entre ese centenar de buenas series, ahora es el momento de ponerte, como te pones tú cuando quieres hablar de algo así importante y que te gusta, ponerte bravo, ¿eh? Con lo que a ti te ha parecido lo mejor. Así que tienes todo el micrófono para ti, Pedro Calvo. Allá voy. En el mundo de la ficción televisiva está en un momento de dulce. Y de lo mucho que se produce, por lo menos ese centenar de títulos va bastante más allá de lo entretenido. No es fácil decidirme por dónde empezar, así que voy a comenzar hablando de una serie con unos resultados de audiencia muy discretos, pero con unos resultados artísticos enormísimos. Esa enormidad es una producción de HBO y se llama The Deuce. Bueno, The Deuce recordarán que es esa serie que recrea el nacimiento, el mundo del porno en el Nueva York de comienzos de los años 70 del siglo pasado. Y The Deuce, la destacas por... No sé por qué te pregunto esto, porque sé por qué la destacas, pero dínoslo así a todos. Por todos los motivos, con el fantástico realismo y la creatividad de The Deuce, su creador David Simon ha demostrado que sigue siendo topehuana. Los papeles encarnados por Maggie Gillen, Halley, James Franco, en ese ambiente tan sucio y tan crudo, componen un fresco que chorrea vida por todas partes. The Deuce para mí ha sido lo más, pero me salen un par de docenas de series con una calidad igualmente elevada. Las hay para todos los gustos. Así que cito algunas según me viene en la memoria y las recordarán porque de todas ellas hemos hablado. The Handmaids, Tale, The Leftovers, Un Gallo para Esculapio, Broken, Fjord, Better Things, Westworld, Por Trece Razones, Suburra, Tabú, Big Little Lies, Goodless, Ozark o Tins... Para, 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 que es que si no te dejo aquí suelto. Vamos, vamos a matizar un poquito, ¿no, Pedro? Porque vamos a fijarnos también en las series de tema histórico porque es que aquí viene la mía, de The Crown. That was the Paris Press Secretary. In his view, the steps that we've taken haven't quite done the trick. The rumors still haven't gone away. I think we both agree can't go on like this. So I thought we might take this opportunity without children, without distraction, to lay our cards on the table. Well, la verdad es que The Crown, confieso, y ya lo he dicho mientras la estaba viendo a lo largo de los programas que hemos hablado de esta serie, que a mí me ha gustado todo. Me gusta la cabecera, que me parece exquisita, elegante, deliciosa. Me gustan los actores, me gustan su dicción, me gusta lo bien que retrata la historia, me gusta lo humana que es la serie, que nos acerca a personajes que siempre nos parecen en la distancia tan fríos y, sin embargo, son tan próximos en esta serie, los humaniza. Y a mí me gusta mucho. Y además la tenía señalada la segunda temporada de The Crown, que ha sido para ti también algo importante, ¿no, Pedro? Pues sí, muy importante. Antes de volver a insistir en lo que piensas sobre The Crown, te diré que en el discurso de Navidad que ha dado la reina de Inglaterra, pues ha hecho referencia la primera vez que ella hizo este saludo a los británicos desde la televisión probablemente influida por un estupendo capítulo de The Crown, en el que precisamente se retrata ese momento de la llegada de la reina al mundo de las ondas televisivas. A propósito de que alguien la recomendó, Majestad, hay que acercarse un poquito más, que la realidad de la calle no es la realidad que parece en el interior del palacio. Y ella dijo, lo pensó y al final, y realmente es verdad, yo también me he acordado de la serie The Crown cuando he visto a la reina actual dando ese discurso por la televisión. Bueno, pues ha sido un triunfo esta serie, igual en la segunda temporada, igual que en la primera. Mira, lo bien que está contada The Crown hace que me quite el sombrero varias veces al día. A mí la reina Isabel y la corona británica no me ven simpáticos y hasta me parecen muy aburridos, pero The Crown ha acumulado talento para hacer un retrato muy potente, intensísimo y muy interesante sin ser baboso con el poder. Por seguir en Inglaterra, me han gustado mucho también Taboo, The White Princess o Gun Power. Y mirando hacia otros lugares, la historia le ha dado mucho juego a los canadienses con alias Grace, a los italianos con 1993, a los alimanes con Babylon, Berlín, a los austríacos con Borgoña y a los estadounidenses con Manhunter y otra que se parece en el título, pero es Manhunter, una Bamber. Y en nuestro patio no hay dudas, el Ministerio del Tiempo. Nos hemos entretenido y vibrado con estas series, pero también hemos visto lo que dio o pudo dar de sí el mundo en otras épocas y en los más diversos sitios. La afición histórica mola bastante en la tele. Tengo que decir que de las españolas también a mí me gustaba mucho Estoy Vivo, esa también hay que mencionarla, a mí particularmente. Bueno, y no quiero que te vayas, Pedro, sin dar un repaso a los documentales que en la tele pueden ser un plato de lujo, así que veo que empiezas por una de la que hablamos aquí bastante, The Keepers. The Keepers recordemos que es un documental de Netflix que está basado en el trabajo de documentación que hicieron dos mujeres, Gemma Hawkins y Abby Fitzgerald, para esclarecer lo ocurrido con Casey Zegnix, una monja de Baltimore asesinada en 1969. Ah, ¿cómo te gusta a ti también esto, imagino, no? Pues sí, a mí esto me gusta muchísimo. Donde hay crimen, allí estoy yo. El universo del crimen está muy bien representado en el mundo de los documentales para la tele. Y si al crimen le añadimos abuso de poder, el resultado es más espeluznante todavía. The Keepers habla de usos criminales y abuso de poder en el seno de la iglesia. Pudo ser que no supiéramos nada y se hizo todo lo posible para que así fuera. Pero alguien, esas dos mujeres que has citado antes, empezaron a tirar del hilo y conseguimos averiguar quién mató a la hermana Kathy. El por qué y en qué contexto. Y los siguientes documentales que propongo para revisar, que pasaron por nuestra pantalla en el año pasado, 2017, que todavía no se ha acabado, los cito, son Warburg, con la ciencia y la CIA haciendo cosas muy feas, y Urban Myths, con historias muy posibles pero inciertas sobre Dylan, el dramaturgo Samuel Beckett, el púgil Muhammad Ali, Hitler, Michael Jackson, Marlon Brando y el lisergito Timothy Lirey. Alto ahí con la lisergia, porque tenemos que despedirnos, que se nos amontonan aquí las cosas y el tiempo también ya es el momento casi casi de esa despedida. Nos metemos cualquier día en el informativo. Una canción para acabar este año. ¿Con qué vas a terminar esta sección de las series? Pues toma ya, con el hombre que vendió al mundo. Esa es mi elección, con su majestad David Bowie. Sonó en la maravillosa banda sonora de la serie The Deuce. Y es que su creador, David Simon, es un melómano superlativo. El hombre que vendió al mundo, que recuerdos me trae a mí, porque yo era muy jovencito, la primera vez que la escuché, y eso, que no me dieron todo lo que yo pedía. Pedro, como siempre, ha sido un año muy completito con las series. Esperamos ese 2018 con grandes novedades, retomar algunas otras y, sobre todo, encontrarnos. No te vayas muy lejos, que todavía tenemos algún minotejo para despedirnos aquí todos los compañeros. Bueno, me quedo aquí contigo y con Bowie, bailando. Yo creo que esto tú lo habrás bailado en más de una ocasión. Pues no, pues esto no lo he bailado yo. Esto no lo he bailado yo. Pues tenías que ir más a la disco, ¿eh? Exactamente. A mí lo de la bolita de colores, como que no me ponía mucho. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigas. Buenas noches. Adiós, Pedro. Pues hasta aquí el último programa del 2017. Un año que espero y deseo que haya sido para todos los oyentes de película un año bueno, especial y, sobre todo, y fundamentalmente cargado de salud. Y, por mi parte, agradecerles, insisto una vez más, que nos hayan elegido y que cada vez esta familia sea más grande. Porque aquí somos un grupo reducidito. Así que, chicos, tenemos que decir feliz año y estas cosas, ¿no? Somos pocos, pero bien avenidos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Yolanda Flecha. Pedro Calvo. Feliz año, amigos. Feliz año, amigas. Feliz año, Yolanda. Me encanta cómo son. Bueno, vamos a poder tener incluso aquí hoy, de una manera casi de milagro, a nuestro realizador, Juan Luis Martín. Me he venido a este lado para felicitar el año, desear un feliz 2018 y que sea al menos el doble de mejor que el 2017. Qué bueno, es un ser de luz, si es que lo decimos siempre, Elio Castro. Que nos siga iluminando y dando la alegría que nos da. Pues feliz 2018 para todos y para todas y que eso, que felicidad, mucho cine, mucha música y mucha... Mucho la 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 la, ¿no? Y mucho lo que sea. Bueno, tenemos que... Alejandro Burón. Yo no tengo sitio en la mesa. No tengo sitio en la mesa. Y Teresa Montoro, que ya se va casi por el pasillo. Teresa, feliz año, ¿eh? Y Ana Vega, feliz año nuevo. Bueno, tenemos que recordar que nos tienen que votar en la 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 antes de despedirnos. En rtv.es barra radio ahí está nuestra preciosísima canción, ¿verdad que sí?